Sí chicos, ayer en directo compramos el Premium Pack del Manchester City. Si les soy honesto, yo no quería comprar el Premium Pack, pero vamos, ayer Orlando Magic, que es un seguidor del canal, empezó a desparramar todo el dinero en el directo y vamos, me obligó prácticamente a comprar este Premium Pack. Y todo el chat se volvió loco. Al final terminaron decidiendo o votando la mayoría que comprase el Premium Pack del Manchester City. Aquí pueden estar viendo el primer rival al que nos íbamos a enfrentar. Bueno, Peymar, Messi, leyenda, bueno, todo también leyenda, increíble. Pero el rival, quién sabe por qué, se desconectaba. Y yo me quedaba de, oye, tremendo, primer partido y ya ganamos, GG, ¿no? Bueno, siguiente rival y como pueden estar viendo ahí nuestra alineación, cómo salían las flechas, y nos enfrentábamos a Romario, Neymar, Messi, Di María, bueno, el tridente prácticamente del PSG y arriba Romario. Y ya te digo yo que Romario, chicos, no importa qué defensa ponga, es que Romario, vean, vean, vean. Increíble golazo, what an amazing strike, bro. Pero pueden estar viendo, ¿alguien me puede explicar qué hizo Beckenbauer? Es que vean, Beckenbauer va y lo presiona y se cae solo. Y bueno, después Romario, claro, yo cubriendo el pase al hueco. Y Romario dice, sí, pues toma tu pase al hueco. Y bro, la termina mandando, vamos, prácticamente al travesaño. Y yo me quedaba de, bueno, bueno, es Romario, amigo, ¿qué quieres que te diga? Siguiente jugada, aquí pueden estar viendo todos los jugadores del Manchester City. Todos participaron, bueno, excepto Foden. Pero, venga, venga, Rubén Díaz participó, recuperando el balón. Después Rodri, un pase, Kevin De Bruyne manejando el balón. Y la jugada de Neymar, ¿qué me dices? Y oye, Kimmich, no puedes fallar eso, amigo. Dentro del área, bro, no podemos andar fallando eso, eh. Venga, piun ping pong, que lo colocábamos delantero centro. Para Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, el pase al hueco. Y Foden, pero Courtois, bro. Courtois está bastante roto, eh. Mira que yo no pensé que fuese el mejor portero del juego. Pero me está callando el hocico, amigo. Y venga, esta jugada, entrenada, vamos, entrenamiento a mitad de semana. Y Robertson, que la falla, bro. Dentro del área pequeña. Y venga, Rodrigo, que recupera una vez, recupera dos veces. Terminamos saliendo jugando. Y venga, Rubén Díaz, amigo. Esto es lo que tiene Rubén Díaz, el pase. El pase es increíble, eh. Venga, Kevin De Bruyne, que la gana. Piun ping pong, ahí el pase que no sé qué hace su defensa del rival. Y le doy al poste, chicos. Esta va a ser la túnica de todo, todo, todo el partido, amigo. Que no podía marcar goles. Simplemente o le daba el palo o mis jugadores lo tiraban fuera. Y vean el rival. Dos tiros, dos goles. Romario, chicos. Doblete de Romario. Es que, ¿qué quieren que haga yo? Y aquí Rubén Díaz que, vamos, le pelea de tú a tú a Di María. Venga, perfecto. Y claro, lo que les digo. Tiene un muy buen pase, salimos jugando para Kevin De Bruyne. Venga, piun ping pong. Vemos ahí a Foden, que se mueve bastante bien. Y venga Foden. Ancara Foden, pero, ¿qué hace Foden, chicos? Nah, la inexperiencia, chicos. La inexperiencia y la juventud, bro. Le están jodiendo a Foden, eh. Foden me vendió en esa jugada. Y venga, Kevin De Bruyne. Tremendo recorte. Venga, nos vamos de uno. Y, eh, eh, Arby. Nah, amigo. Ya nos están robando, eh. Tremendo penal. Bueno, creo que fue carga de hombro a hombro. No sé, pudieron haber cometido ahí un penalito. Pero venga, Kevin De Bruyne y el Supercance la ganábamos. El centro, pero simplemente no podíamos llegar a rematar a Arco. Pero venga, venga, va, chicos. Confío. Nah, ese pase, amigo. Ese pase era para piun ping pong. Y lo termina dando el pase a donde sea. No sé, el tremendo, ¿no? Y venga, aquí Romario otra vez se da la vuelta y... Chicos, Romario. Romario es un asco, amigo. No sabía que me estaba enfrentando al mejor delantero de todo el juego, amigo. En serio, que si me llego a enterar que Romario era el mejor jugador de todo el videogame, me compraba, vamos, me gastaba un montón de plata en la caja del coleccionista. Y aquí pudieron haber visto. Vean, es que, chicos, no puedo marcar dentro del área. Disparo con piun ping pong, tiro a colocar. Disparo, intento disparar con Neymar y no dispara. Vean esta siguiente jugada. Piun ping pong, tarda 3,000 años en disparar. Bro, ¿qué quieren que yo haga? Yo no puedo hacer más. Venga, Rodri aquí, recupera el balón. Kevin De Bruyne, vamos, se juntaban. Y Ben Yeder, amigo, Ben Yeder, Ben Yegot, terminaba marcando. Pero venga, Kevin De Bruyne, tremendo, pase al hueco. Y Ben Yeder, eh, y no. Nada, chicas, nada, nada, nada. Es que esto es increíble, amigo. No pueden, esto es handicap. Amigo, no hay otra manera. Cuatro disparos, tres a puerta del rival. Ocho tiros, cuatro a puerta, amigos. ¿Cuántos disparos fallé? ¿Cuántos disparos dentro del área? Venga, siguiente rival. 1,259 de clasificación. Venga, ahí pueden estar viendo que Foden me salía mal de nuevo. Y Neymar, chicos, Neymar me salía mal. No puede ser esto, eh. Oye, qué clase de broma. Y bueno, nos enfrentábamos a Paypal, Salah, Andrés Iniesta, el del bastón, Marcos Llorente, Casemiro, Alaba, Hernández. Y venga, vamos a ver qué tal nos iba, ¿no? Que tenía ahí el logo de Boca. Que ayer Boca quedó eliminado, chicos, por el Corinthians en la Copa Libertadores. Aguas, eh, aguas con eso. Y venga, Rodrigo, muy buena jugada. Pedri y... No, chicos, la inexperiencia de la juventud. Y Pedri diciendo, ay, esto no es como en la Play. En la Play, vamos, le da hoy tantito al cuadrado y la marco. Pero aquí no es como en la Play. Y venga, Pium Pimpong ahí, el pase fallado. Pero Rodri, chicos, Rodri está en cualquier lado. Y Pen Yeder. Y... No, chicos, Pen Yeder, no puedes fallar esa. No puedes fallar esa, hermano. Venga, Hume Minxong. Aquí un poco de rebote. Ay, chicos, hay un poco de jugada en estos rebotes. Venga, Pium Pimpong que sale ahí avante de toda esa jugada. Que no sé ni siquiera qué es lo que sucedió. Y venga, esperábamos ahí a que se subiera Kevin De Bruyne. Pero como pueden estar viendo, Kevin De Bruyne casi no se subía a rematar, ¿sabes? Venga, aquí ya se subió porque yo lo mandé. Pero, vamos, si no lo mando, no sucede. Y venga, Ne... No, 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 chicos. Rodri, Rodri. Tremendo golazo, amigo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aquí se notó, chicos, que los jugadores del Premium Pack están rotísimos. Tremendo disparo, bro. A ver, ya que saqué esto de que están rotísimos, bro, yo la verdad que no pensé que hicieran tanta diferencia. Pero después de probar los varios partidos, les tengo que decir que, amigos, se mueven diferente, dan pases diferente, hasta disparan diferente. Vean ese Rodri. Tremendo disparo, potente, sí. Pero, amigo, que tiene como 69 de finalización, pero tiene mucha potencia de tiro. Y ahí pudieron haber visto el tremendo golazo de Rodri. Yo me quedaba de, oye, amigo, eso me gusta. Y Rubén Díaz, chicos, le mete una vez cuerpo. Dos veces le metemos cuerpo a Mohamed Salah. Y no lo podemos derribar, eh. Cuidado, ese Mohamed Salah está muy chetado, entonces. Venga, posteriormente aquí el rival tenía su kickoff glitch. Y claro, tremendo pase de inicio. ¡Eh! ¡Eh, Rubén Díaz! No, no, chicos, me vendió. Me vendió Rubén Díaz. Y en Paypal ahí, que termina marcando gol. Pero, amigo, ¿yo qué quieres que haga? Si Rubén Díaz solamente se queda viendo. Venga, siguiente jugada. La juventud para Rodri. Venga, Rodri para Pedri. Tremendo como estábamos jugando. Venga, Rodrigo y Ben Yedder. Nada, chicos, esta jugada fue GG, eh. Una jugada GG. Y Rubén Díaz, vamos, salimos jugando y... ¡Oh! ¡Rubén Díaz! Nada, chicos, Rubén Díaz, ¿qué hace, amigo? ¿Qué hace? Bro, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Y el pase y claro. Amigo, no sabía que Rubén Díaz le iba a Boca. Amigo, que Rubén Díaz debajo de la playera del Arsenal tenía la del Boca Juniors. Bro, ¿qué es esto? No puede ser. Venga, siguiente jugada. Aprovechábamos el kickoff glitch. Y claro que sí, amigo. Ben Yedder la terminaba marcando. Pero no, venga, Rubén Díaz, vamos a marcar. Y Eder Militao, ¿qué? Oye, esas pequeñas mañas... Tal vez, eso no fue falta, chicos. Pero esas pequeñas mañas, ¿sabes? De darle un recargón ahí por la espalda, tremendo. 2000 de IQ por parte de Eder Militao. Y Rodrigo, ¿qué me dicen aquí? Chicos, la juventud. La juventud nos estaba dando el pase. 4 a 3, amigo. Venga, Kevin De Bruyne, tremenda jugada. Foden y... No, chicos, Foden. Amigo, la inexperiencia de Foden. Y aquí, después de esta jugada, después de esta cagada de Foden, viene toda esta jugada del rival. ¿Dónde? Nakata, chicos. Nakata, me terminé empatando. Minuto 86, no te creo. 4 a 4. 7 tiros, 5 a puerta. Mío, 5 tiros, 5 a puerta del rival. Venga, GG. Era un partido bastante... Creo que pude haber sacado más en este partido, pero simplemente la inexperiencia y las cagadas que hacía, bueno, me fallaron, ¿no? Y otra vez Foden salía mal, chicos. Y nos enfrentábamos a Mané, Cristiano, Salah, Henderson, Modric, Kamabinga, Puyol, Beckenbauer. Vamos a ver, chicos. A ver, en este partido no metí a Foden y creo que en el pasado tampoco. O bueno, no, sí, en el pasado sí lo metí. Pero es que, chicos, Foden me salía mal. ¿Qué querían que yo hiciera? Bro, no puede ser que Foden me salga mal bastante de rato. Y venga, Kevin De Bruyne aquí que recuperaba el balón, pero el disparo, la verdad, ahí que no presioné demasiado el cuadrado. Y vamos, ahí la peché. Y venga, siguiente jugada... No, chicos. Bah, tremenda. No, el bicho, chicos. El bicho. El comandante nos termina marcando, aunque Courtois se tiró antes de tiempo. Y venga, Kevin De Bruyne. What an amazing strike. Oye, oye, eso termina que... Bro, no puede ser que no termine en gol. Venga, siguiente jugada. Venga, Kevin De Bruyne. Pim, pim, pom. Venga, venga, venga. Y claro que sí, amigo. Nos lo merecíamos, eh. Que sí, que de rebotes y tal. Pero, oye, me lo merecía Konami. Y tremendo pase de Rodri. Pim, pim, pom aquí. Y venga, venga. Kevin De Bruyne se estrenaba por fin como, eh... Con su golito. Y venga, las celebraciones aquí. Y la carta ahí de 92 de media. Posteriormente, esta jugada, chicos. En donde pueden estar viendo que no me movía. El control se me desconectó, amigo. Vean. Es que no puede ser... Oye, fair play, bro. Fair play. ¿Dónde quedó el fair play? Pues nada. Nos terminaban empatando. Dos a dos, chicos. Por culpa de que se me desconectaba el control. Me quedé sin pila. Y venga. Pim, ping, pong. Le decía así. Pues toma. Toma tu pila, amigo. Y venga. Tres a dos. Siguiente jugada. Tiro libre. Y venga, Courtois. Chicos, que Modric casi me marca un golazo. Modric, amigo. Modric. Que a ese Modric no lo puedo ver ni en pintura. Y venga, Lewandowski. Veo que mueve al portero. Y... Ah, tremendo. Este chico. Este chico. Cuatro tiros, tres a puerta del rival. Nueve tiros, siete a puerta míos. Y madre santa, bro. Los del City están rotísimos. ¡Suscríbete al canal!